... Las cámaras de Ayacucho Televisión y Contacto Informativo se encuentran en este momento en las adyacencias de los terrenos de la Unidad de Educación Media Tulio Febrez Cordero, cerca precisamente de la nueva urbanización Cristóbal Colón, sitio donde desde hace muchos años descansa un petroglifo de los tantos que existen en nuestro municipio de Ayacucho. Y el motivo de la visita a este petroglifo, a este monumento indígena, es una actividad que han desarrollado los alumnos del séptimo grado de esta institución educativa, precisamente para el rescate, la conservación, así como también el conocimiento más a profundidad de lo que representan todos y cada uno de estos monumentos históricos. Ricardo Acevedo, ya conocido por todos nosotros, ha sido el docente promotor de esta actividad extracurricular y nos va a explicar en qué consisten las actividades que han desarrollado los alumnos, esta experiencia, y nos informa en relación a otros elementos que están merodeando alrededor de la conservación de este monumento. Bueno, en primer lugar, le damos las gracias a TV Ayacucho por la presencia en esta institución y en esta actividad programada por los profesores de la Unidad Tolifébrez Cordero, en el caso de la educación para el trabajo y cultura. La finalidad de esta actividad, que es parte educativa, parte cultural, que encierra no solamente la participación de los estudiantes y del profesor, sino igualmente la participación de los padres y representantes, quienes gentilmente han acudido a colaborar en función de la conservación de los petroglifos o monumentos históricos que existen en la ciudad de San Juan de Colón y que son desconocidos para muchos. Y por otros, pues, los han intentado saquear, pues, como en el caso de este petrolifo, que se encuentra en las inmediaciones de la Unidad Tolifébrez Cordero. El objetivo principal es el de llevar un estado de conciencia en cuanto a la conservación de nuestro patrimonio. Es importante que las autoridades municipales, el gobernador, la Asamblea Legislativa, el gobierno nacional, se interesen por el valor histórico de estos petroglifos, ya que existe una ley nacional que los protege, sin embargo, a nivel municipal, en algunas oportunidades se intentaron crear algunas ordenanzas para la protección, sin embargo, no fue posible en vista de que no hubo la colaboración de la mayoría de concejales para ese momento. Esperamos que el alcalde del municipio de Ayacucho, que los concejales, se preocupen en esta situación en función de preservar estos monumentos históricos, más aún cuando no solamente los vienen acechando los saqueadores de monumentos históricos como lo representa este monumento, que ha sido en cierta parte mutilado por carga de dinamita o pólvora en función de llevarse algunos pedazos del mismo, sino que también es acechado por el avance cultural y el desarrollo del pueblo de Colón. Caso cierto es de que por estas inmediaciones estaría pasando el ramal del distribuidor de la autopista San Cristóbal a la Fría y posiblemente, no sabemos hasta dónde, no tenemos la certeza cierta, pero no sabemos hasta dónde podría mutilar este petroglifo, pues, que se podría salvar si el trazado de este ramal no pasara exactamente en esta inmediación. Por lo tanto, nuestro llamado a las autoridades municipales al pueblo del municipio de Ayacucho a que preservemos nuestra identidad, los valores históricos de nuestros ancestros, hoy plasmados en estas piedras o petroglifos, que significan realmente un valor altamente cultural para nuestra comunidad. Y, al mismo tiempo, esta actividad conlleva a crear conciencia no solamente en los gobernantes, sino en los estudiantes, en el pueblo en general, involucrados padres, estudiantes, profesores, representantes, en función de preservar lo que es nuestra identidad propia. Por lo tanto, esperamos de que la actuación que hoy hemos venido realizando con este petroglifo, la vamos a seguir realizando con otros tantos petroglifos que tenemos en la ciudad de Colón, con la participación educativa, creamos conciencia y crear conciencia en cuanto a la preservación de estos monumentos históricos. Vamos a dialogar un poco con los alumnos, vamos a ver los alumnos que quieren dialogar, que se acerquen para acá, para que nos explique, vamos a ver, díganos tu nombre. Mi nombre es Keila Soto. Keila, a ver, cuénteme, ¿qué han aprendido el día de hoy? ¿Qué realizaron el día de hoy en esta actividad? ¿Les gustó la actividad? Sí, nos gustó porque sabemos que son cosas que los indios hicieron anteriormente. ¿Qué más le dijeron de estos petroglifos? ¿Usted sabía que había estos petroglifos aquí cerca? No, hasta hoy. ¿Sabe usted qué es un petroglifo? ¿Aprendieron qué es? Sí. ¿Qué? Petroglifo es lo que los indios marcaron cuando estaban en este territorio. Muy bien. ¿Y cuántos petroglifos sabes que estaría dispuesta a seguir conociendo los petroglifos de Colón y a continuar rescatándolos? Sí, estoy dispuesta. Bueno, muchísimas gracias Keila Soto. Tenemos a una representante. Señora, su nombre, por favor. Carmen de Soto. Señora Carmen, coméntenos un poco qué le ha parecido esta actividad por parte de los alumnos, cómo ha sido la participación de los representantes también. Muy bonita. Bueno, yo digo que así, que sigan haciendo todas estas actividades, pero está bien, está muy bonita, ¿no? ¿Está usted entonces contenta por esta actividad que se está desarrollando? Sí, estoy contenta por eso. ¿Usted le diría a los demás padres que participaran también para que acompañaran a sus alumnos en estas actividades? Bueno, sí. Yo les doy una participación a ellos para que ellos sigan colaborando con los alumnos para que vengan a descubrir esto, ¿eh? Muchísimas gracias. Señora Soto, viene esa de las palabras. Representate a ver otro alumno que quiere indicar por acá. Venga para acá. Díganos su nombre. Rosa Abigail. Abigail, ¿quiénes están acá? ¿Qué grupo es este de alumnos que están acá? ¿Qué sección pertenecen? ¿Qué cátedra? ¿Y cómo ha sido, pues, la experiencia del día de hoy? Bueno, en primero somos séptimo H, del Liceo Tulio Fárez Cordero. Estamos aquí. Esto es una experiencia muy impresionante, ya que vemos las esculturas que hicieron los indios en las piedras. Vemos el significado que tienen para nosotros, que es algo de los antepasados, que es algo nuevo para nosotros. En realidad, nosotros no sabíamos que existía esto, pero ahora sabemos y estaríamos dispuestos a seguir descubriendo más petrolífos. ¿Cada 15 días se tiene planeado realizar una actividad de esta? En realidad, ahorita no. Sí, sí, entonces tenemos una actividad de esta. Bien, es entonces, amigas y amigos, esta importante actividad extracurricular que pertenece a los alumnos del séptimo grado de la unidad de educación media Tulio Fárez Cordero y que busca, pues, el rescate del patrimonio. Nos encontramos ahora en los terrenos de la sucesión Colmenares, terrenos ubicados entre el antiguo Camino Nacional, Camino Real hacia la aldea Macanas y las adyacencias de la unidad de educación media Tulio Fárez Cordero de Colón. Acá, en este sitio, se encuentra esta piedra que, si bien no es un petroglifo, tiene un valor histórico también muy interesante debido a que confirma, pues, una leyenda sobre una carga que realizaban los españoles por este sector que no tuvo feliz término. Ricardo, nos va a comentar un poco en relación al significado de esta piedra, cómo fue conseguida y qué se dice al respecto de estos meses que tenemos aquí marcados. Bueno, en primer lugar, esta es una piedra con unas inscripciones alfabéticas de los meses del año. Podemos observar que fue construida o fue remarcada con un troquel alfabético, pero que su escritura de los meses del año aparece supuestamente, según los conocedores de la materia, en español antiguo. Ahí podemos observar cómo aparece el primer mes del año, enero, después el segundo mes, febrero, pero no aparece febrero, sino febrero, marzo, abril, donde se señala que por las mesas o las mesetas de San Juan de Colón por un camino nacional transitaba una carga con destino a España y en vista de que en ese tiempo las enfermedades fueron interceptados por bandidos de oficio y tuvieron que desviar la carga y enterrarla. Esta es una referencia histórica de ese supuesto desvío de esa carga que durante muchos años ha sido buscada en la meseta de San Juan de Colón y cuyas referencias se encuentran en Colombia, en los archivos de Pamplona. Sin embargo, para nosotros también es significativo tenerlo acá como una referencia histórica y de la cual tenemos que dar fe y dar por lo menos el testimonio de tratar en lo posible de conservarla para los futuros y para quien esté interesado en averiguar el seguimiento histórico de esa carga que se desvió en la meseta de San Juan. Desde las inmediaciones de la unidad de educación media Tulio Febres Cordero en la cámara de John Benavides Anderson Jaime es contacto informativo. Gracias por ver el video.